Buenos días amigos, buenos días, los saludamos de aquí de San Francisco, Iscuatán, México. Amigos, el día de hoy les quiero platicar una anécdota muy importante que me sucedió hace, en la época de los 70, aquí en mi pueblo natal, San Francisco, Iscuatán, México. Es una anécdota, es una historia real que yo viví como niño en aquellos tiempos y se los quiero platicar, pero antes quiero agradecer y mandar saludos a todos los amigos de la República Mexicana, a todos los amigos de Chiapas, de Oaxaca, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Veracruz, de Yucatán, a todos los amigos que hacen el favor de vernos en la República Mexicana, gracias de antemano, a todos los amigos que viven en los Estados Unidos, en Norteamérica, saludos fraternos, a todos los amigos de Argentina, de España, de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, a todos sus amigos, le damos las gracias por ver nuestro canal, antemano, le damos las gracias respectivas, con todo respeto a todos los amigos, de todos los, de toda Latinoamérica, y todos los que nos hacen el favor de ver nuestro canal. Como les platicaba, aquí les voy a contar la historia que me sucedió en aquellos tiempos en los años 70, bueno, de alguna manera dice de esta forma amigos, se llama el armadillo y la serpiente, una serpiente de cascabel, el armadillo es un animalito muy especial, aquí en esta región la gente lo consume mucho, porque su carne es muy rica y se parece a la carne de cerdo, el sabor del armadillo. Entonces, esta anécdota la titulé, el armadillo y la serpiente. Dice de la siguiente manera amigos, eran los años 70 en el glorioso pueblo de San Francisco y Suatán, Oaxaca, México, en la finca de la Quinta La Gloria, que era del profesor Clemente Matus Ruiz, casi pegado a las orillas del río Ostuta. Una tarde de primavera que me puse a buscar, cuando apenas era un pequeño, un niño, me encontraba cazando animales para sufragar mis gastos escolares, cuando de repente escuché mucho ruido dentro de la maleza, buscando con ánimo y desesperación, que era lo que sonaba, me asomé debajo de las sombras de un árbol gigante que había ahí, era un guanacastle, unos mangos, unos árboles de palo blanco, y descubrí ciertamente, ciertamente descubrí un agarrón, fuertemente, entre una serpiente de cascabel adulta, y nada más, un armadillo gigante. Observé la pelea, muy feroz el armadillo, observé la pelea, no teníamos mucho público para ver esa gran pelea, nada más era el profesor Clemente Matus Ruiz, y yo como, como espectadores, y apenas, apenas tenía yo, este, pocos años, era un niño. Después de que el armadillo cansó a la serpiente, la cansó de tanto revolcarla y hacerle todo lo posible para, para cazarla, le fue cortando en pedazos, aproximadamente de unos 15 centímetros, para podérselo comer, para poderse tragársela. Pero, de momento, mi astucia de cazador, tomé de la cola el armadillo, y le dije, ahora sí, gigante, ya terminaste tu hazaña, ahora me toca a mí, ya no tengo tiempo para ver que te lo comas. Y tomé el armadillo de la cola, y lo llevé a lavar al río. Al río está aproximadamente unos 30 metros de ahí, de esa finca que les mencionaba, la quinta, la gloria. La ve bien, y un señor llamado Ignacio Orozco, se asomó en ese momento, y vio que yo estaba lavando el armadillo, me dijo, véndemelo niño. Bueno, se lo vendo a usted, para eso lo ando buscando también, el armadillo, para venderlo. Entonces, lo vendí en la cantidad de 70 pesos, en aquel tiempo, en los años 70. Me lo compró el señor Ignacio Orozco, en la cantidad de 70 pesos. Pues disfruté el momento, porque era una cacería muy importante para mí, y el dinerito que se vendió el armadillo, pues fue bien utilizado, porque con ellos compré mis útiles escolares, y lo que sobró, pues fueron los gastos escolares también, que se realizaron en la escuela donde yo estudiaba. Sí, entonces yo creo que, amigos, este tipo de anécdotas es importante. A mí me sucedió, sí me sucedió, porque siempre andaba en el monte, en el campo, buscando qué hacer o qué pescar, para poder vender y sufragar parte de mis estudios. Pues sí, amigos, gracias por ver nuestro canal, gracias amigos, seguimos adelante, seguimos haciendo más historias, vamos a platicarles más escritos, que yo mismo he redactado, que yo soy el autor de todos los escritos, que yo voy a presentarlos a ustedes, y les agradezco, les agradezco su fina atención, que hacen el favor de ver nuestro canal, les agradezco mucho, saludos, saludos a todos amigos, saludos a los amigos de YouTube también, saludos a todos, que Dios los bendiga, que les dé fortaleza, estamos aquí grabando para ustedes, sinceramente pues me siento a gusto, gracias amigos, gracias, nos vemos hasta el próximo video.